Uno de los huevos más interesantes del lote de abril es este Petit Verdot 2011 de la Bodega Fincantigua. No es muy habitual que se elabore con esta uva en España, es una uva muy delicada que requiere de unos cuidados muy específicos y no hay muchos elaboradores que se deciden a probar con ella. Un grupo muy consolidado como es la familia Martínez Bujanda ha apostado por esta variedad en una zona también particular que es la mancha, una zona donde tampoco se suelen hacer muchos experimentos. Vamos a ver qué tal. Visualmente tiene un color precioso, rojo picota, muy tupido, muy cubierto, tonalidades granatosas todavía a pesar de sus 3, casi 4 años de vida. Muy intenso, no necesita apenas movimiento para hacer una descarga brutal de fruta sobre todo negra, aunque también tiene algo de roja, fruta en sazón. Y ya aireando un poquito nos salen unas notas balsámicas muy claras. En este momento también quería comentar que es un vino que ha pasado tan solo 9 meses por barrica, roble francés, y se puede notar en que, por lo menos aromáticamente, la presencia de madera es muy sutil. Es eminentemente frutal, pero van saliendo notas de humedad y también de especias, algo de pimienta negra y un fondo de clavo. Ahora vamos a probarlo. El ataque en boca es potente y fresco. Tiene una tannicidad muy clara, pero no molesta en absoluto. Tiene mucha presencia, mucha estructura, una buena carga frutal, sobre todo de fruta roja, ácida, frambuesas, un poco de cereza, un poco de cereza, un poco de cereza, tiene un buen paso, deja un agradable posgusto, y la acidez es tan notable que yo creo que su mejor momento está todavía por venir. Es un vino que yo creo que puede tener una vida larga, de años. Ahora mismo, desde luego, está muy disfrutable y un vino que puede acompañar muy bien, yo creo que platos de carne roja, algunos platos de legumbres, y quizás algo de caza. Yo creo que os va a gustar. Desde luego, es un vino muy interesante. ¡Gracias! 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 Gracias.